Salve Virgen Milagrosa Serrana, flor blanca y pura Fuente de piedra y ternura Luna, estrella, alba rosa Virgen misericordiosa Sol de divina justicia Encarnación de delicia Salvaguarda poderosa A vos María concebida Hija de Joaquín y Ana Modulo, febrito, sana En nombre de tantas vidas Y por mi patria querida Por mis padres ya ancianos Por mis hijos, mis hermanos Que te aclaman con fe viva Soy la estrella soberana La sideral protectora Relucientísima aurora Antorcha cordillerana Soplo de brisa temprana Que en este globo perdura Reflejo de la natura Madre luz de la mañana Castaflor pompa del cielo Vos que en la paz que en la guerra Soy la regia guardiana Que en la tierra americana Con su potencia te aferra Con su potencia te aferra Y aquel que sus pasos hierra También mira y lo prodiga Tu diestra nunca castiga Ni al más veloz de la tierra Vos redime y la recreas Al cautivo delincuente Irás vida compaciente Con tu luminosa tea Mientras el cielo cerpea Blanca nieve de alegría Diciéndote a vos María Bendita la vara sea 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 Bendita la vara sea